¡Suscríbete al canal! Es perrita, es una cachorro, es cachorro, cachorro y fue adoptada por el plantel. Y no es una mascota porque muchas veces pasa que si no es nuestra mascota... No, no, ella vive, su casa es el mismísimo Dow Center. Mirá vos. Vaya si tiene una casa bastante grande para correr. No tiene la camiseta de Bahía Basket. No la tiene porque le están haciendo una a su medida. ¿Querés conocer la historia de Tokio y de sus dueños que cuentan quién es y ellos quiénes son? ¿Qué son los jugadores de Bahía Basket? Claro. Vamos a verla. La primera gran incorporación de Bahía Basket para esta temporada se llama Tokio. No es basquetbolista, es una perra que el plantel adoptó para que viva con ellos en el Dow Center, tras una idea que surgió de la propia organización. Nada, un día nos vinieron con la propuesta de tener una mascota, de que sea la mascota de acá del centro. Y bueno, nada, no hubo tampoco que preguntarlos mucho. Nos pusimos muy rápido de acuerdo en que nos íbamos a hacer responsables todos de la perra. Y Juaco, justo la perra de él, había tenido cría. Y bueno, ella es una de las hijitas de Luna, la perra de Juaco. Los que querían y los que no, todos amándola, cada persona que pasa, la hace una caricia, un mimo, la levanta. Además, ella se deja acariciar por todos. Nada, la verdad que están todos como locos con ella. Tokio duerme en uno de los departamentos que están en el complejo deportivo. Junto a Rafa Paulici y Juan Marini, asista a los entrenamientos. Aunque cuando sus dueños empiezan a cumplir con su trabajo, ella se queda en zona de vestuarios. Es muy mimada y le gusta dormir en la cama. Tiene una cucha y todo, que le regaló una conocida nuestra. Y no duerme en la cucha, le encanta dormir en la cama. Y a veces, no sé, va con uno o con otro. A veces nos harta un poquito de tenerla y vamos cambiando. Vamos a alternar, así no nos vuelve loca todos. O sea que ella, cuando ustedes están en los departamentos que tienen el Dow Center, están con ustedes y si no, cuando van a entrenar, ¿dónde están? Sí, ahí la tenemos que dejar en el vestuario. Pero dejar el vestuario vacío, sin nada. Porque lo que agarra, le juega. La llegada de esta nueva mascota, que le compite mano a mano al histórico Lalo, trajo alegría y responsabilidad. Lo primero, la responsabilidad. Es una responsabilidad enorme, tiene un perro. Es como una persona, tiene que comer, tiene que hacer sus necesidades. Y también mucho amor, creo que con todo hay mucho amor. Tokio mantiene el vínculo con su madre, la perra de Joaquín Sánchez, quien ofició de partero en su nacimiento. Sí, mi vieja no estaba, que ya había tenido experiencia con mis otras perras. Bueno, yo estaba con mi novia y al ratito yo con mi hermano. Y sí, la verdad que la ayudé, mi perra era la primera vez que tenía. Y estuvimos ahí atrás, la ayudábamos. Así que, linda experiencia, pero bueno, cansadora. Ella lleva el nombre de la capital japonesa. Y Marini cuenta, ¿por qué? Yo la tenía en casa porque Juacos iba a Mar del Plata y justo estaban todos los chicos de vacaciones en sus casas. Y la tenía y no tenía nombre. Y no sabía cómo llamarla y cómo llamarla y cómo llamarla. Y hablando con Rafa, dije, ¿y si le ponemos Tokio por la Casa de Papel? ¿Qué sé yo? Y le quedó. La nueva integrante del equipo bahiense en Liga Nacional ya fue aceptada por el propio Pepe Sánchez, presidente de la institución. Parece que Pepe ama a los perros más que nosotros. Y cuando la conoció, se encantó también. Estuvo enamorado, así como nosotros. Y sea una persona más. Bahía Vázquez comenzó los entrenamientos para la Liga Nacional. Hasta el momento con un plantel plagado de jóvenes. Algunas incorporaciones. El histórico Jamal Levy y Tokio, la mami mami. La la patita, Tokio. La la patita ahí son los tres dueños padres, se puede decir. Con dos vives, que son los dos primeros que hablaron. Juan Cruz Marini, es bahiense, pero reside en el Dow Center. Y el paulista, el brasileño Rafael Paulici. Y Joaquín Sánchez, que es el dueño de la mamá de Tokio. El abuelo de Tokio. Sí, en realidad, tío, digamos. Porque también es de la familia. Y que, bueno, en el momento en que nació Tokio, él presenció el parto de la perra mayor. De una labradora que tiene Joaquín. Bueno, en la historia la han sumado. La cuidan. Y, bueno, la veremos en las tribunas del estadio, ¿no? Cuando comienza a jugar la Liga Nacional o el Super 20. Claro, van a tener que tener la tada. Yo ya le propuse que en la presentación olímpica que se hace habitualmente, esté también, ¿no? Entre. Pues está Galo porque no puede estar ella. Se va a poner celoso, Lalo, ¿eh? Se va a poner celoso. Hoy a la noche más, ¿eh? De esta historia de Tokio y el Dow Center. Más allá de que después, con el tiempo, nos iremos metiendo en la preparación para la Liga Nacional. Bueno, gracias, Lucho. Nada.